Es el mejor regalo que uno recibe, es la alegría de la gente, una gente esperando, una gente a veces triste porque no tienen ayuda, pero cuando ven que es verdad que la gobernación hace entrega de estas ayudas, pues el semblante les cambia y ese es un gran regalo para nosotros. Darles unos agradecimientos muy, muy gentiles por la labor que está haciendo con toda la pobreza y es un gobernador súper extra. Y muy agradecida con el señor gobernador porque hace mucho tiempo, la primera vez que estuvo de gobernador también, fue muy lindo y tenemos mucho que agradecerle a él, muy agradecida que el señor me lo bendiga mucho al señor gobernador.